Vamos en este ejercicio a resolver el siguiente problema geométrico y aquí nos dan un círculo y en este caso en ese círculo nos van algunos elementos de él. Vamos a leerlo para entonces interpretarlo y poder resolverlo lo más simple posible. ¿Qué nos dan en este ejercicio? Repito, un círculo y cuatro puntos del círculo, que serían A, B, C y D, porque E y F son puntos exteriores, no pertenecen al círculo. Pero dicen que A, B y C, D, al pertenecer al círculo, son cuerdas. O sea, el segmento A, B, está comprendido con los extremos al igual que C, D. Y me dicen una condición importante, de que esas dos cuerdas A, B y C, D, A, B y C, D, son paralelas. Y el segmento E, F, lo que me están dando es la interpretación de que ese segmento es perpendicular a A, B y C, D. Es decir, que entre A, B y F el ángulo es 90 grados, van a ser perpendiculares, al igual que C, F y E, F, son perpendiculares. O sea, el ángulo es el 90 grados. Entonces nos dan dos cuerdas, que son paralelas, y la medida entre las dos cuerdas. Porque E, F no es más que la distancia que existe entre A, B y C, D. Es decir, entre A, B y C, D, la longitud que existe entre ellas va a ser la medida de E, F. Es lo que me dan el ejercicio. Entonces me dicen, ¿cuánto mide A, B? A, B, esta cuerda mide 14 unidades y la otra cuerda mide 10 unidades. Y el segmento que la separa, que es F, que es perpendicular, repito, a las dos, mide 6 unidades. Y con esos elementos, entonces tenemos que calcular cuál es, en este caso, el área de ese círculo. Primero, yo siempre planteo, a veces trabajamos mucho con elementos que son ciertos, pero que no nos conducen a una respuesta lógica o inmediata. Y a veces no nos sirve para la respuesta, pero son verdaderas. Entonces hay que tratar de ver qué necesito en cada ejercicio. En este caso, ¿qué es lo que nos piden? Vamos a comenzar siempre de atrás hacia adelante. Nos piden el área del círculo. Esto es lo que me piden. El área del círculo. Y la pregunta es, ¿tenemos alguna fórmula para el área del círculo? Sí, la conocemos. Usted la conoce. Que es pi R2. Que sería pi, que es la constante, que es 3,14 multiplicada por su radio elevado al cuadrado. Esta es la fórmula para calcular el área de un círculo. ¿Quién es pi? Repito, es aproximadamente 3,14. Si nosotros logramos calcular la medida del radio, entonces multiplicamos ese radio al cuadrado por pi. Y ya tengo la respuesta del ejercicio. O sea, mi problema en el ejercicio es buscar el radio. Que es lo que no nos dicen aquí, pero es lo que hace falta buscar para determinar, en este caso, el área de nuestro círculo. Vamos a ir transmitiendo estos datos a la figura para ver qué va a ocurrir. Aquí. Si EF es perpendicular a AB y a CD, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a trasladar este segmento EF y pasarlo por el centro del círculo. Y vamos a colocarlo en esta posición. Voy a colocarlo en líneas discontinuas para diferenciarlo de EF. Esta medida que hemos colocado aquí es paralela a EF. Entonces, vamos a llamarla por aquí, vamos a llamarla esta, E', que sería su medida. Y esta, vamos a llamarla F', lo que ustedes quieran. El problema sería trasladarla. Es decir, que esta medida, estas medidas son iguales. Pero si AB y EF son perpendiculares, al trasladarla aquí, también se forma un ángulo 90 al lado. Y aquí también, como igualmente a la izquierda para ustedes. Es decir, ¿qué ángulo 90 al lado? ¿Por qué razón? Porque son perpendiculares. Y con el ángulo 90, si construimos triángulos, podemos entonces tener un triángulo rectángulo. Y en el triángulo rectángulo podemos aplicar algunos criterios. Y entre ellos, el teorema de Pitágoras, que vamos a utilizarlo en este ejercicio. Entonces, vamos a tratar de construir aquí algún triángulo. La pregunta. AB mide 14. Si AB mide 14 y pasa, porque este sería el centro, que sería O. Vamos a colocarlo aquí. Este es el centro, que es O, el centro del círculo. Si AB mide 14 y E' F' pasa por el centro, entonces E' F' divide exactamente AB. Es decir, que E' es el punto medio entre AB. Pero AB mide 14. Entonces, ¿cómo lo distribuimos? Lo distribuimos como 7 y 7. Para que 7 más 7 me dé 14. Repito, porque E' es el punto medio, porque pasa por el centro. Y debajo lo mismo. Si CD vale 10, entonces este espacio vale 5 y este espacio también vale 5. Ya tengo entonces ya ubicadas las medidas. Este espacio mide 6 unidades. Pero no quiere decir que del centro hasta E' sea 3. Eso es falso. Porque AB es mayor que CD. Es decir, podría ser para que de 6, por ejemplo, 1 y 5, 2 y 4, 3 y 3. U otras medidas que también pueden ser fraccionarias o decimales. Lo que sí sé es que las dos suman 6. Porque si yo sumo este espacio con este espacio, da este espacio que es 6. Como no tengo, ¿quiénes son los espacios? Vamos a llamarlo X. Entonces, vamos a llamar X al espacio entre E' y O. Voy a escribir aquí. E' O. O vamos a llamarlo X. Y entonces, el espacio entre F' y O, que sería este que está aquí, este espacio que está aquí, es la diferencia. Podríamos llamarlo entonces 6 menos X. 6 menos X. Si sumo los dos, X más 6 menos X, daría 6. Que es lo que tengo. Es decir, X y este 6 menos X, entonces daría 6. Ya tengo las medidas por aquí de quién sería función de X cada uno de los lados. Y vamos a construir dos triángulos. Porque precisamente, si este punto es el punto que es el centro del círculo, la distancia del centro a cualquier punto del círculo siempre va a ser rara. Y A, B, C y D son puntos del círculo. Es decir, que O, A, O, B, O, C y O, D, los cuatro son iguales y los cuatro son radios. Vamos a trabajar por la derecha. Podemos hacerlo por la izquierda. Vamos a trabajar por la derecha. Vamos a unir el centro con B. ¿Con qué intención? De formar aquí un triángulo. Forma un triángulo. Este sería, para mí, el radio. Y unimos el centro con B a nuestra derecha también. Y esta medida también va a ser igual al radio. Es decir, tendríamos por aquí entonces el radio de O hasta B y de O hasta D. Y entonces aquí se han formado dos triángulos. Y voy a colocarlo aquí y voy a marcarlo adentro. Aquí hay un triángulo que sería el triángulo B, O, E'. Y este triángulo que sería D, O, F'. Pero estos ángulos son el 90 grados. Entonces es lo que queríamos decir al principio, que lo planteamos para ustedes. Los triángulos son rectángulos. Y si son rectángulos, yo puedo poner entonces ese triángulo en función del terreno de Pitágoras. Porque precisamente el terreno de Pitágoras es para los triángulos rectángulos. Estamos trabajando en el triángulo que está arriba. ¿Cuál es el triángulo de arriba? Vamos a escribirlo aquí. El triángulo que sería B, O, B, O, E'. El triángulo superior. Este triángulo es rectángulo. Y el rectángulo donde? En el punto E'. Que es donde se corta con respecto a B. Y ponemos el número 1. Y en el triángulo que está de abajo, vamos a un número 2. Existe otra posibilidad. ¿Cómo se llama ahí el triángulo abajo? D, O, F'. D, O, F', o sea, en este triángulo, D, O, F', es rectángulo. ¿Pero el rectángulo dónde? Es rectángulo en F', aquí abajo. Cuando los triángulos son rectángulos, repito, se cumple el triángulo de Pitágoras. Vamos entonces al primer triángulo, el de arriba, el triángulo B o E'. Aquí tendríamos E' O y E' B y tendríamos el radio. ¿Quién es la hipotinosa aquí? La hipotinosa es el lado mayor que se opone a 90 grados. Entonces, la hipotinosa es el radio. Y me quedaría entonces el triángulo de Pitágoras que me dice el radio al cuadrado, que sería la hipotinosa al cuadrado. Vamos a leerlo bien. Dice, el cuadrado de la longitud de la hipotinosa, que es R2, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sería entonces este cateto, que es X elevado al cuadrado, más el otro cateto, que es 7 elevado al cuadrado. Eso se cumpliría en el mes triángulo. Y en el de abajo, lo mismo. La hipotinosa sería también R. Sería entonces el cuadrado de la longitud de la hipotinosa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero ahora, un cateto no es X. Un cateto es este que está aquí, que es 6 menos X. Sería entonces 6 menos X elevado al cuadrado. Este cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que en este caso mediría 5. Sería 5 elevado al cuadrado. Se han puesto los dos triángulos en función del terreno al pitador. En los dos aparece el radio. Y entre los dos aparece X. Vamos a ver qué es el esfuerzo por aquí. Esta expresión la puedo reducir un poquitito. Vamos a que la de aquí, R2, igual a X2. 7 al cuadrado nos daría 49. Esta es la ecuación pitadorico. O sea, el terreno al pitador para el triángulo superior. Y aquí vamos a desarrollar, porque aquí hay un binomio al cuadrado. Y cuando hay un binomio, recuerden que hay que desarrollar. 6 menos X al cuadrado, que es un binomio al cuadrado perfecto. Vamos a recordar. Cuadrado del primero, menos, en este caso, el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Comenzamos. Cuadrado de 6 sería 36. 36 menos, multiplico 6 por X, 6X, por el doble, que es el duplo, nos daría 12X. Más el cuadrado del segundo, que es el cuadrado de X, nos quedaría X al cuadrado. Ese es el desarrollo de 6 menos X al cuadrado. Más, que tengo un 5 al cuadrado, que es 5 por 5, que es 25. Aquí puedo reducir un poquito esta expresión. Nos quedaría R2 igual, vamos a escribirlo aquí, a X2 menos 12X, 36 más 25, son signos iguales de suma, y daría 61. Esta es la ecuación pitagólica para el segundo triángulo. Entonces, vamos a igualar esas dos ecuaciones. Porque tengo R2 igual a X2 más 49, y R2 también igual a esta expresión. Si R2 es esa expresión y R2 es esta expresión, entonces esas expresiones van a ser iguales. Quiere decir que se va a cumplir que X al cuadrado más 49, que es R2, en el triángulo, va a ser igual a R2 en el segundo. Va a ser igual a X2 menos 12X más 61. Y hemos eliminado el radio. Dirán, bueno, eso lo querían buscar, el radio. Pero, tenemos la X. Y si yo calculo la X, entonces podría calcular que sería el radio. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Aquí tengo X2 más 49, y X2 menos 12X más 61. Aquí puedo cancelar estas X2, las cancelo, porque tiene iguales signos. Y nos quedaría 49 igual a menos 12X más 61. Vamos a agrupar convenientemente. Vamos a tomar 12X a nuestra izquierda, que es negativo o positivo. Dejamos aquí 61 menos 49. Nos quedaría 12X. Al restar aquí daría 12. Y aquí va a ocurrir que al dividir nos quedaría 12 sobre 12. Y entonces, X vale 1. Que si hemos logrado buscar, ¿cuánto vale X? X vale 1. Y si X vale 1, podríamos venir aquí y decir R2 igual... Este vale 1, sería 1 al cuadrado más 49. Y nos quedaría que R2 sería 1 al cuadrado más 49, no daría 50. Entonces, si R2 es 50, R sería la raíz cuadrada de 50. Tenemos las expresiones para R2 y para R. Entonces, aquí ya tenemos resuelto el problema, porque precisamente hemos calculado quién es R y quién es R2. Entonces, colocamos entonces, área del círculo igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Pero quién es radio al cuadrado? Radio al cuadrado es 50. Quedaría aquí, por 50. O voy a escribir radio de 50 al cuadrado y simplifico, que es lo mismo. Y esta sería entonces la respuesta del ejercicio. 50 pi unidades cuadradas. Vamos a escribir la unidad cuadrada para escribir la función del área. Y aquí teníamos el área de nuestro círculo, 50 pi unidades cuadradas. Ahora bien, si seguimos con la aproximación, entonces lo que vamos a hacer es escribir aproximado, porque pi, recuerden que es un número no exacto, sería 50 por 3.14, que sería el valor de pi. Y si multiplicamos, 50 por 3.14 nos daría 157 unidades cuadradas. Aproximadamente, recuerden, porque estamos utilizando el valor de pi como una aproximación. Y hemos podido lograr entonces calcular el área de un círculo, conociendo dos cuerdas paralelas y la distancia, que es EF, entre las dos cuerdas. Espero lo hayan entendido, les ha gustado, les sirva para sus estudios. Como siempre digo, muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.